al secretario general del Partido Comunista, el Autaro Carmona. El Autaro, muy buenos días, gracias como siempre por poder escuchar sus apreciaciones. Muy buenos días, Patricio, y a total disposición de este intercambio. Ya que me ha ofrecido total disposición, quiero partir haciendo un enroque el Autaro. Póngase usted, periodista, y dígame cuáles son los titulares del cambio de gabinete. ¿O cuál es el titular? En mi opinión, el titular es un equipo para darle más intensidad a la posibilidad de abrirle paso a compromisos programáticos de gobierno con la mayoría del país. ¿Y en qué está basado ese titular? Ahora vayamos desarrollando la idea. Está basado en un equipo que sea capaz, con propuestas concretas, con mucho vínculo, no solo a nivel de la coalición, sino con los otros sectores políticos, y sobre todo, con una pedagogía política para con la comunidad, y en particular con los sectores que van a ser más vinculantes a los beneficios de políticas públicas, hacer que haya comprensión y que al final se legisle y se establezcan las políticas en el plano particularmente de la previsión social, en el plano de la seguridad pública, en el plano de la salud pública, para nombrar tres prioridades de marca mayor y que están muy vinculadas al trabajo y a la iniciativa que debe tomar el gobierno en sus tareas tanto con la oposición, y esto lo digo porque estamos todos conscientes de cuál es la correlación que tiene el Congreso, pero también, insisto, en la comprensión y la empatía con las y los trabajadores que están vinculados a estos sectores. Ya, Lautaro, pero a ver, usted sabe que nuestro rol es llevarle la contra a los entrevistados. No hay ningún problema. Sí, obviamente se hace de una manera respetuosa como lo hacemos en esta radio, pero a ver, al respecto dos cosas. Primero, de su respuesta uno debería deducir entonces que el presidente viene a corregir un problema de gestión en algunas carteras, un problema comunicacional en algunas carteras, y se lo pregunto entre otras cosas porque las tres áreas, o las cuatro áreas que usted nombró que son previsión, seguridad pública, menciono trabajo también, y hay una cuarta que se me acaba de escapar, salud. Salud. Sí, son cuatro áreas donde no hubo cambio ministerial. Pero el gobierno es un colectivo, hay tareas específicas, pero el tema, ¿y por qué lo planteo? El tema está planteado en global, en general, a propósito de la posición que ha tomado la oposición para abordar la posibilidad de llevar adelante estas políticas. Por consiguiente, hay que tener la capacidad, y yo, para mi gusto, de un tema de gestión, más que de comunicación, lo es también, tanto la comunicación permite una empatía, permite una comprensión, etc., pero desde la mirada de que la gestión tiene la adversidad de llevar adelante políticas que abiertamente, como lo ha hecho la derecha, no cuentan con la disposición de la derecha de siquiera revisarla. Yo espero que a partir de hoy día esas cosas cambien y haya una voluntad de mirar que no se trata la política de este gobierno o de esta oposición, sino una política de Estado para demandas que son legítimas y que son históricas. Entonces, desde esa perspectiva, la implementación y la sensación más térmica, más global, que hay en la población tiene que mostrar en todos aquellos aspectos, porque tampoco hay cambios, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, y salvo, digamos, que la subdere pertenece al Ministerio del Interior, y, sin embargo, hay que poner como primera prioridad el tema de la seguridad pública. Lo mismo en el caso de la salud pública, y, por extensión, también los temas que, en términos masivos, están inconclusos o pendientes en el plano de la educación pública. O sea, todo tiene que ver con un equipo humano que son de la confianza del presidente y que le corresponde, en un sentido u en otro, llevar adelante estos planteamientos, estas propuestas, y luego la implementación de estas propuestas en todos los planos, incluyendo el legislativo, por cierto, pero también en el plano de posibilidades que, sin necesidad de pasar por el Parlamento, se puedan abrir paso a ciertas políticas. Sí. Ya que hacía mención Lautaro a la derecha, no se corre el riesgo, y aquí invoco casi textual la tesis que ha planteado en los últimos días Francisco Vidal en algunos medios, que se le transmita a la derecha el mensaje de que sí tiene el poder de remover ministros y que, por lo tanto, si en una circunstancia posterior quisiera intervenir o obstruir o trancar la pelota, o como usted quiera, ¿bastaría con hacer más o menos lo mismo que hizo en las últimas semanas? Es un riesgo, es un riesgo. Yo creo que no fue así, pero por otra parte sí es así, parece contradictorio. El que la derecha puso, en primer lugar, una simulación de problemas de fondo para no entrar precisamente a abordar los temas de fondo y, de alguna forma, tener cautivo a la población, que es una mayoría muy grande, que le afecta la falta de políticas, por ejemplo, en previsión social. Puso esto de que, de no mediar, que saliera el ministro Jackson, ellos no irían a una mesa y lo mismo pasa en otras políticas públicas. ¿Qué es lo que hay de por medio? De por medio lo que hay es que llega ahora la verdad y vamos a saber hasta dónde. La derecha solo tenía por motivo el que, si no cambiaba tal o cual ministro, ellos no concederían la posibilidad de dialogar, porque es evidente que nadie sabe cuál va a ser la posibilidad de construir una política. Y con eso estaba, y lo digo yo, escondiendo su mirada de fortalecimiento de la industria de la AFP, que es la que está en el origen de tanto sufrimiento por estas tasas de reemplazo tan leoninas y tan esquimadoras y tan abusivas que hacen con los fondos los trabajadores. ¿Y por qué digo eso? Porque uno tiene dos miradas. Uno puede pensar que se trata de que hayan algunos cambios en el gabinete y vamos a ver qué pasa con la reforma previsional, pero sin embargo ellos llegan y entran a la cancha con que todo el aporte que el empleador o empresario le haga a la previsión social debiera ir a capitalización individual. Es una forma elegante decir que debiera ir a fortalecer las AFP que han sido cuestionadas históricamente y están incluso en el origen de la rebelión social del año 19. Entonces llega la hora de la verdad, la derecha tendrá que asumir hasta dónde hay coherencia en una política que es política transversal, que no distingue la militancia de los beneficiados y que es una política largamente postergada y sin ninguna duda con absoluta justeza y urgencia. Entonces ahí vamos a ver cuál es de verdad la posición que tiene la derecha al respecto. Estamos conversando hasta ahora de la mañana con el secretario general del Partido Comunista Lautaro Carmona. Bueno, esa reunión va a ocurrir hoy, efectivamente vamos a ver cómo transcurre. A propósito de este cambio, se ha hecho una mención, la comentábamos ayer Lautaro, que quería someter a su consideración. El viernes hubo un acto súper importante del gobierno, una puesta en escena vigorosa con la expresidenta Bachelet, con alcaldes, con gente, con pueblo, para darle un espaldarazo político y comunicacional a la reforma de pensiones, pero un par de horas después renunció el ministro Jackson y nadie se acordó nunca más de eso que había ocurrido en la mañana. Algunos analistas del fin de semana hablaban de que la renuncia de Jackson podía ser una oportunidad para que el gobierno pasara a la ofensiva. Pero hubo este cambio de gabinete ayer y ya la renuncia de Jackson empieza a quedar atrás. Bueno, en paralelo podría seguir mencionándole más cosas, no sé, la derecha instala que la situación económica del país está muy mal y los números dicen lo contrario. La derecha dice que lo hace para defender que los fondos sean de propiedad de los trabajadores y pienso que es más o menos de sentido común que los fondos son de la AFP y no de los trabajadores. Bueno, así sucesivamente. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿No hay un problema de carácter comunicacional o de estrategia política en el gobierno y o en el oficialismo que no ha logrado sostener de buena manera sus puntos de vista o sus iniciativas comunicacionales o sus mensajes políticos en relación a estos asuntos? Planteo, así como tú lo haces, uno podría evaluar lo que sí lo hay. El tema es cómo, en una evaluación de ese tipo, eventual, cómo sería la centralidad que ordenara lo que es el tema de fondo. Y a mi gusto, antes que comunicacional, yo no estoy disminuyendo el valor que tiene lo comunicacional y basta recordar, digamos, el papel desestabilizador y construcción de climas que tiene la FACNU, etc. Y que tienen ciertos liderazgos de opinión, digamos, que usan abusivamente en medios masivos para construir opiniones que van en el sentido contrario incluso a los intereses de la gente que suele movilizarse. Primero en la política. Y luego, no tengo que decir luego, 10 años después, digamos, como luego, simultáneamente, es la presentación de esa política. Ya, yo como periodista, Lautaro, le debo decir que estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y eso que yo tengo formación comunicacional. Pero adelante, sí, completamente de acuerdo. Desde esa perspectiva, entonces, para mí, una de las cosas que hay que insistir es el diálogo que se mencionaba aquí, que se hizo en la Comunidad Macul, donde no solo están el presidente y el aporte que hizo que yo lo valoro altamente, la expresidenta Bachelet, pero están los ministros vinculándose en un tú a tú con los alcaldes y con la comunidad y el pueblo llano que no había barreras mediantes que impidieran sacarse una foto, decirles algo, aplaudir, no aplaudir, etc. Creo que ese ejercicio es el que hay que perseverar porque, si remitimos luego al tema de la competencia, que pura vez competencia, entre comillas, en el plano comunicacional, por lo menos una zona, un activo del mundo beneficiado va a tener elementos propios para distinguir qué es campaña intencionada frente a una cosa y qué es una política real y de fondo. Eso es uno de los temas que yo pondría, digamos, como centro. Ahora, lo segundo. Es evidente que es lamentable la coincidencia que se dio entre esa experiencia, que yo lo he destacado mucho, mucho, con la decisión que tomó el exministro Jackson de presentar ese día su renuncia y hacerla saber, digamos. Eso fue por la tarde y lo otro fue por la mañana y terminó instalándose esa última noticia como el tema político que, cuando ves un tema que no deja de tener mucho valor, pero que está restrictivo a cómo gesta el gobierno a partir de un gabinete. Entonces, ahí hay que tener, digamos, las prevenciones. ¿Qué cosas son las que potencian el mensaje en sí mismo que una acción permite? Una acción es una política, una propuesta, un compromiso, y cómo, digamos, fortalecerlo, cómo profundizarlo, cómo masificarlo, reproducirlo en una práctica y en una forma ser política que termina siendo, para mi gusto, el viejo recurso y no por eso menos actual y menos vigente, cuál es el vínculo personal y directo con la gente, que hoy día se reemplaza porque están las redes, porque están, digamos, una serie de otros mecanismos técnicos que permiten hacer comunicación más flash, pero escondiendo contenido, etc. Creo que eso, espero que el sector político que está vinculado al gobierno, todos nosotros, que somos partidos políticos vinculados al gobierno, recuperemos como práctica. Si esto se masifica, si esto es la práctica regular, vamos a estar empoderando a la ciudadanía respecto a las posibilidades de contar con mejores políticas en beneficio de sus condiciones de vida hoy. Y por cierto, que tiene proyección futura en lo inmediato y más estratégica también. Pero que hoy la gente diga, podremos vivir mejor, de no mediar que estas políticas que hemos escuchado, que no han explicado, que asociamos con tales y cuales beneficios, en un sector que hoy día está trabando, impidiendo que se haga en realidad, cambie de actitud, tome otra posición. Yo creo que es lo que yo rescataría del ejercicio que es inequívoco, que va poniendo en el centro cómo las centralidades mediáticas de repente determinan las importancias en la vida real y la gente al final sale a la puerta y mira y dice, bueno, seguimos como antes. ¿Qué va a cambiar o qué ha cambiado y a quién le paso la cuenta? Y le paso la cuenta y lo digo positivamente, ¿a quién hago responsable de esto? Y es las cosas que deberán, digamos, ayudar según las noticias que salgan de este diálogo del Chile Vamos con el gobierno. Sí. Lautaro, ¿hasta dónde las consecuencias políticas de los cambios de gabinete en los partidos del oficialismo son responsabilidad del gobierno o el gobierno debería hacerse cargo? Se lo pregunto porque en cambios de gabinete anterior el Partido Comunista salió, si me permite decirlo coloquialmente, para atrás. Ahora recupera un cargo, pero fíjese que ayer como consecuencia del cambio de gabinete nada menos que cayó la directiva de uno de los partidos más grandes de la coalición. ¿es de la injerencia del gobierno debería ser parte de un análisis a la hora de tomar medidas como esta? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que eso depende de cada historia de cada partido y yo respeto todas las diría, digamos, a alguien las conmovisiones que tenga cada uno en el concepto de que es un partido político, pero remitir que la política de un partido avanza, se abre paso solo a la presencia de recursos humanos, de personas en la gestión de un gobierno es no agotar todo el alcance que tiene la política en el campo parlamentario, pero también en el campo municipal y sobre todo en el campo del movimiento popular o la organización social tanto sindical, territorial, cultural, derechos humanos, etc. Uno no puede hacer el todo de lo que es la acción y la actividad de un partido a qué cargos tengan dentro de un gobierno. Yo creo que cada cosa debe ser evaluada con el rigor del fenómeno y por tanto como se trata de que había un ministro que ahora no sigue, bueno, ¿por qué se provocó la situación de tal o cual ministro? Es una pregunta mucho más para mi gusto, fructífera, para sacar enseñanzas, para hacer aprendizaje y para aumentar el acervo de un partido. Si uno mira solo vinculado a eso, es indudable entonces que podría llegar a haber una suerte de intervencionismo de un gobierno respecto a un partido porque basta que le achique la posibilidad de representación y ya estaría afectando al partido. Yo no veo las cosas así. Yo creo que la pertenencia a un gobierno y el papel y la validación de una política de un partido está dada por cuáles siguen siendo las prioridades, las centralidades de las políticas públicas que ese gobierno se comprometió a hacer avanzar tomando de una nota de cuáles son los elementos que afectan una correlación de fuerza porque nadie digamos es ingenuo en ese plano y qué cosas entonces habrá que hacer en un camino más largo pero sin renunciar a que la esencia de esa política sigue teniendo valor. Entonces yo quisiera que no se viera la validación, la significación, la importancia de un partido remitida digamos a quienes son los que están cumpliendo en ese momento tareas públicas. Nosotros podríamos tener un efecto todo él lo decía salimos Pachaco cuando se hizo el primer ajuste de gabinete porque teníamos el ministro de ciencia un tremendo cuadro con dominio específico en la materia una persona destacadísima vicerector de una universidad pesquiosa exactamente y bueno había algunas otras razones yo nunca me metí a comparar si quien entró era mejor o peor entiendo que después tuvo un cambio ese ministro de ciencia de nuevo entonces uno decía bueno aquí se provocó el cambio si podríamos haber mantenido pero si yo hiciera de la política de los comunistas solo qué tareas y qué presencia tiene a nivel de gobierno estaría limitando y estaría disminuyendo el aporte de los de a pie los que no tienen cargo pero que están en los movimientos sociales que son parte digamos de los que deben jugar y también levantar y construir corriente de opinión a favor de sus derechos y que es lo que tiene que escuchar un gobierno yo no dejo de pensar además que quienes constituyen los gabinetes en las primeras líneas en las segundas también son personas de confianza del presidente o sea no es una sumatoria de prioridades de los partidos los partidos podrían llegar a decir que quieren sí o sí tal o cual el ministerio pero agregarle además que sí o sí sean este o esta otra persona entonces limitan la acción del presidente o sea no es no es política en el lenguaje del PC de una comisión de cuadros del PC seleccionar quienes van a tarea de gobierno que no sea política del presidente y del gobierno como potestad constitucional Lautaro Carmona secretario general del Partido Comunista de Chile muchas gracias por esta entrevista que tenga un buen día igualmente muchas gracias Patricio un saludo grande a todas y todos los auditores de la Radio Universidad de Chile gracias Lautaro bueno ahí está el secretario general del PC que en la práctica ante el estado de salud por todas y todos conocidos